Aprendamos las varias formas de decir hermano y hermana en chú. Let's learn to say brother and sister in various ways in chú. Cuando es un hombre, hablando con otro hombre, la manera que se dice hermano es When it's a male speaking with another male, the way that you say brother is Bu-tac. 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 Cuando es un hombre, hablando con una mujer, la manera que se dice hermana es When it's a male speaking to a female, the way that you say sister is Va-nap. 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 Cuando es una mujer, hablando con hombre o mujer, no importa, la manera que se dice hermano o hermana es When it's a female speaking either with a male or another female, the way that you say sister or brother is Nul-ej. Nul-ej. Nul-ej.